¿Qué personaje comprará en la tienda de monedas? Tanto las festivales como la tienda normal Pues primero que nada quiero hablar sobre la tienda normal Donde te van a salir estos dos cofres El primero será de los 10 mandamientos Que el único que vale la pena Es este Fraudin Ya que tiene una pasiva bastante buena Para cierta parte de un capítulo Y también esta meláscula roja A lo mucho para lo único que te va a servir Es para esa parte del capítulo Pero si lo logras pasar sin ello, pues mucho mejor Después tenemos este cofre Que el único que vale la pena Es a lo mucho este Gouter rojo Que esta habilidad es bastante buena Para el rey demonio Y para una y que otra cosa Después lo más importante ¿Qué comprará en la tienda festival? Pues para mí lo mejor es esta Diana roja Ya que sigo considerando que es un buen personaje de tanqueo Ya que te va a servir en ciertos modos de juego Así que no dudaría en canjearla Si es que no la tienes Después aquí ninguno vale la pena A menos que no tenga saludos LLR Pero como ya dije antes Esta personaje la regalan Así que no la recomiendo sacar Si es que ya tienes una copa Después también está Meliodas los ven LR Pero para mí este personaje No vale la pena para alguien nuevo Así que no lo recomiendo sacar Bueno